Es hora de informar. Actualidad y realidad. Código Azul. Unicom Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a una nueva emisión de Código Azul, el informativo radial de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior. A mi lado tengo a mi compañera Leticia, a quien ya le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Leti? ¿Cómo estás? Muy bien, Rodrigo. Gracias. ¿Y tú? Todo bien, todo bien. ¿Qué te parece si vamos ya a los titulares? Muy bien, muy bien. En Canelones la policía detuvo a un hombre que pretendía rapiñar un ómnibus. También en Canelones la policía del programa de alta dedicación operativa detuvo a un hombre que robó la radio de una camioneta. En Maldonado dos hombres fueron formalizados por rapiña y varios delitos relacionados a las armas de fuego. Y en nuestro espacio de entrevistas vamos a tener un contacto telefónico con el alcalde de Atlántida, Gustavo González, quien nos va a hablar sobre las tareas que vienen realizando para recuperar espacios públicos donde trabajan personas privadas de libertad. Desarrollo de noticias. Información en profundidad. Ahora sí comenzamos con el desarrollo de la información. Lo hacemos por el departamento de Canelones. Un funcionario policial que viajaba en la parte de atrás de un ómnibus sobre la ruta 8, kilómetros 23 500, escuchó como un desconocido subió al mismo y le exigió al conductor el dinero, amenazándolo con un arma blanca. Tras presenciar esa situación bajó del ómnibus por la puerta trasera e ingresó por delante del ómnibus. Luego de forcejear con el delincuente se produjo un disparo que hirió al autor. Este fue reducido y trasladado a un centro de salud donde se recupera favorablemente. En el lugar se le incautó un cuchillo y 3.131 pesos que eran de la recaudación del ómnibus. El autor fue dado de alta horas más tarde, donde le diagnosticaron herida de arma de fuego superficial y fue llevado ante la justicia. También en Canelones la policía del programa de alta dedicación operativa detuvo a un hombre que robó la radio de una camioneta y luego fugó. Funcionarios policiales del área de seguridad de Las Piedras, que se encontraban patrullando la zona, detuvieron a un hombre de 34 años y le incautaron una radio que había robado de una camioneta. El hombre había entrado al predio de una vivienda, ubicada en Zorrilla de San Martín, desde donde cometió el robo. Posteriormente fue detenido en la avenida Powei. Esta persona es poseedora de 13 antecedentes penales, 12 de ellos por hurto y el restante por rapiña. Fue puesto a disposición del juez letrado de segundo turno de Canelones, quien dispuso formalizar la investigación, debiendo cumplir prisión preventiva por 45 días, imputado de un delito de hurto, en concurso, fuera de la reiteración con un delito de violación de domicilio. Seguimos con las noticias del interior del país. En Maldonado, dos hombres fueron formalizados por rapiña y varios delitos relacionados a armas de fuego. En horas de la mañana del pasado 13 de noviembre, fue solicitada la presencia policial en una casa ubicada en la calle Mevoipe y Caracara, del barrio Maldonado Nuevo, ya que vecinos escucharon disparos de armas de fuego que venían desde dentro de la misma. A la llegada de los efectivos al lugar, varias personas salieron corriendo de la vivienda en cuestión, portando en sus manos armas de fuego, lo que inició una persecución policial. Minutos más tarde, se logró la detención de uno de los autores, en tanto otro de los hombres continuó huyendo y tras caer al piso y levantarse, realizó un disparo para luego tirar su arma en el trayecto, siendo capturado metros después. Luego de realizarse las actuaciones correspondientes, fueron sometidos a la justicia, donde el juez penal de decimoprimer turno dispuso la formalización de un hombre de iniciales ADRT, poseedor de antecedentes penales, por la presunta comisión de un delito de rapiña especialmente agravada en grado de tentativa, en reiteración real, con un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones, y un delito de atentado especialmente agravado en concurrencia, fuera de la reiteración. Esto también fue con un delito de porte de arma de fuego por ser reincidente, un delito de porte de arma de fuego con signos de identificación suprimidos o alterados, estos últimos tres en concurrencia formal entre sí, en calidad de autor. También fue formalizado un hombre de iniciales AELP, poseedor de antecedentes penales, por la presunta comisión de un delito de rapiña especialmente agravado en grado de tentativa, en reiteración real, con un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones, y un delito de atentado especialmente agravado en concurrencia, fuera de la reiteración, y un delito de porte de arma de fuego, estos dos últimos en concurrencia entre sí, en calidad de autor. Ahora enfrentará una medida cautelar de prisión preventiva por 118 días. ¿Y qué te parece ahora Leticia si vamos a nuestro espacio de entrevistas? Vamos a escuchar al alcalde de Atlántida, Gustavo González, quien nos explicó sobre las tareas que se vienen realizando para recuperar espacios públicos junto al municipio, las cámaras empresariales y la Dirección Nacional de Apoyo Liberado. Unicom Radio. Para llegar... a todos. Y días pasados se inauguró la Plaza España. ¿Qué trabajo se realizó allí? Bueno, en esa plaza se recuperó totalmente el espacio. Primero nosotros sacamos algunos árboles de muy viejo porte, inmediatamente procedimos a reforestar. Se hizo una multicancha, toda una platea de hormigón y pintada, etcétera, etcétera, donde funciona la multicancha. Se recuperó una vieja pérgola, y se recambió todo el pavimento de la plaza, en parte con césped y en parte con granito negro. Quedó espectacular y, bueno, otra muy buena experiencia. ¿Y en el contenedor? ¿Qué va a funcionar? No, ahí es un... es un eco punto. Ese lugar, ese contenedor que ven ahí, es lo que... tiene un contenido didáctico muy fuerte. Es decir, toda esta plaza se hizo pensando en la escuela 146, que está solamente en una cuadra, no tenía donde hacer gimnasia, ni actividades didácticas al aire libre. Y bueno, esto ahora es posible gracias a este convenio con Dinali, y con privados que han aportado para que esto sucediera. Y resulta que es en ese contenedor, lo que se hace es que se clasifican residuos. Está dentro del programa de reciclaje que tenemos junto a la Intendencia de Canelorio. Decías, una muy buena experiencia. Espectacular. Otra muy buena experiencia. Es decir, nosotros ya recuperamos el club deportivo, que estaba a la miseria y quedó espectacular. Y ahora en esta plaza, nada, como que afianzamos a la cuadrilla con la tarea, la gente los reconoce. La escuela todos los días cruzaban con una merienda, hubo todo un relacionamiento, una cuestión que hace a la reinserción de las personas. Bueno, ahora estamos juntos, miren ustedes, junto al Centro Comercial y la Cámara de Turismo, en un proyecto que se llama Promoviendo Sinergias, que tiene que ver con la recuperación de un lugar en la playa, el emblemático Piedra Liza, donde ya se comenzaron las tareas de limpieza y próximamente queda a disposición de todo lo que son emprendimientos turísticos y enoturismo en Canelones, para funcionar de otra manera, en una gestión coparticipada junto a la Dirección de Desarrollo Económico, Municipio de Atlántida y las Cámaras Empresariales. En el marco del buen relacionamiento que tenemos con las Cámaras Empresariales, nosotros ofrecemos ese espacio y lo recuperamos nada más ni nada menos que con la gente de Inali nuevamente. Y estamos muy agradecidos, porque miren ustedes en qué poco tiempo tres grandes hitos de Atlántida se logran consolidar a partir de este acuerdo que oportunamente hizo la Intendencia de Canelones, nuestro Intendente Jean-Mandu Orsi, con Inali. Y de esta manera llegamos al final. Ha sido un gusto compartir esta información con ustedes. Esperamos que haya sido de su agrado. Nos volveremos a encontrar con más información en siete días. Hasta entonces. Es hora de informar. Actualidad y realidad. Código Azul. Unicom Noticias. Unicom Noticias. Unicom Noticias. Unicom Noticias. Unicom Noticias.